Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy peper ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que sin lugar a dudas está dando mucho de qué hablar y es que la oposición está moralmente derrotada y ya no saben qué hacer ante los embates del pueblo y es que ahora resulta que estos personajes que traicionaron a méxico se sienten ofendidos y ya denunciaron al presidente andrés manuel y a morena porque presuntamente hay una campaña de odio en su contra nada más alejado a la realidad y es que son estos personajes los que una y otra vez mintieron los que engañaron y difamaron es por esto que el presidente andrés manuel rompió el silencio y les pegó un cacheta don guajolotero y puso como ejemplo a francisco martín moreno este escritor que se atrevió a decir que quemaría vivos a las y los mexicanos que votaron con morena y desde aquí les decimos los mexicanos ya estamos cansados y hoy les vamos a cobrar estas traiciones que realizaron en contra del pueblo pero antes de pasar a la noticia el día de hoy nos encontramos de manteles largos y es que está aquí con nosotros gustavo ramírez gustavo cómo estás bien pepe muchas gracias por la invitación contento de participar en este su bonito canal y les pido se inscriban al canal sin mordaza mx así es aquí abajito les vamos a dejar el link para que se suscriban y chequen los vídeos que se comparten en sin mordaza mx un nuevo medio para informarnos y sobre todo pues dejar de lado estas mentiras que diario nos muestran los medios de comunicación tradicionales que quieren engañar al pueblo y ahora sí pasemos a la información y es que familia más rápido de lo que encanta un gallo se les cayó la sonrisa a estos personajes que estuvieron festejando al rechazar la reforma constitucional a la industria eléctrica que presentó el presidente andrés manuel lópez obrador y es que los opositores estuvieron festejando con bombo y platillo haber traicionado a las y los mexicanos y hoy se están dando cuenta del terrible error que cometieron y es que quedaron exhibidos a nivel nacional de que estos personajes solamente están cuidando intereses de empresas nacionales y de gobiernos extranjeros y hoy el presidente andrés manuel está subiendo como la espuma después de estos actos que cometieron estos mezquinos tú qué opinas gustavo de esta situación que se está presentando en estos momentos en méxico pues que fueron tiempos y son tiempos de definiciones y que nada más este pueblo ya está más atento está esté vigilando el trabajo de los diputados y senadores y él se ha politizado mucho en este sexenio y los ciudadanos también están más atentos a las gobernaturas a nuestro municipio y eso es bueno para el país pues debemos de cuidar lo que es de todos y vigilar de que realmente hagan su trabajo los legisladores o todos representantes de elección popular para que nuestro país salga adelante y ganemos todos los mexicanos así es completamente de acuerdo y es que ya son tiempos diferentes y estos opositores no pues todavía siguen viviendo en estos años donde pues tenían grandes privilegios y quieren regresar el status quo que por mucho tiempo los beneficios sin embargo las cosas ya cambiaron y hoy tus acciones tienen consecuencias y en este caso el haber dado el haber dado le la espalda a los mexicanos no haber escuchado al pueblo de méxico pues les está costando muy caro a estos opositores muchos dicen que ya está ellos mismos le pusieron el último clavo a su ataúd y están próximos a desaparecer principalmente el partido revolucionario institucional y así lo vemos en las encuestas y es que fíjense ustedes lo que está sucediendo en méxico que es un ejemplo que debe de analizarse a nivel internacional en estos momentos tan difíciles que estamos en medio de una pandemia que hay una crisis económica el presidente andrés manuel lópez obrador alcanzó el 71% de aprobación y esto pues obviamente tiene encanijados y ya no saben que encanijados y ya no saben que hacer los opositores para hacerle frente a la popularidad del presidente que parece que se estará capitalizando tanto en las elecciones de este año como en el 2024 de acuerdo a esta encuesta que saca la encuestadora de líderes mundiales que realiza morning consulting pues coloca al presidente andrés manuel lópez obrador en el segundo lugar de los líderes más populares en el mundo solamente por debajo de el presidente de la india el presidente tiene el 71% de aprobación histórico nunca lo había alcanzado el presidente pasar la barrera de los del 70% y hoy ya es una realidad tú qué opinas gustavo de estas lecturas de las diferentes encuestas y es que no nomás es esta sino aquí tenemos otra en la que el presidente pues tiene una aprobación del 68 del 368 y 71% de porcentuales tú qué opinas gustavo pues que va el país trabajo en marcha que vamos muy bien con este presidente andrés manuel lópez obrador que la ciudadanía ya tiene más participación o quiere participar más dentro de los procesos políticos legislativos democráticos y que él ha estado señalando que debemos de transitar a una democracia participativa lo cual al parecer ha dado resultados pues la gente estuvo muy atenta a la aprobación de esta reforma o rechazo de esta reforma eléctrica y de la ley de minerales entonces es bueno para el presidente es bueno para el país y aquí se demuestra que el presidente en el manuel lópez obrador salió por encima incluso de todos los de algunos países que son primer mundistas como es eeuu canadá los cuales salieron prácticamente reprobados alemania también salió reprobado españa salió reprobado italia de panzazo con el 54 por ciento francia reprobado con el 38 por ciento y el único país que está por encima es la india con el 77 por ciento de aprobación y el 17 por ciento de rechazo contrario lo que como tú mencionaste tiene el presidente andrés manuel lópez obrador del 71 por ciento y el 22 de rechazo entonces pues es un gran logro de nuestro país y esperemos sigamos por esa tendencia pues es que le pese a quien le pese el presidente pues ha demostrado como lo dijimos pues son tiempos difíciles y para que un mandatario tenga esos números la verdad es que es digno de admirar tú ya lo comentaste pues está por encima de las potencias del mundo vean nomás como se desplomó eeuu o por ejemplo el famosísimo justin trudeau el primer ministro canadiense que ya parece dictadura pero como es en canadá pues si lo permite en quedarse todo el tiempo que quiera al frente de este país y esto pues obviamente tiene desconcertada a la oposición y más cuando se inicia una campaña proveniente de los propios ciudadanos al llamarlos traidores a la patria y es que así es como quedaron a nivel nacional al rechazar y darle de nueva cuenta la espalda al pueblo tuvieron la oportunidad de reivindicarse no fue una ni dos ni tres ni cuatro veces las que el presidente les dijo apoyen esta reforma no se exhiban apoyen a méxico y pues hicieron oídos sordos y hoy aquí ya tenemos estas imágenes de ciudadanos que van a las casas de enlace de los diputados y ponen a las afueras pancartas con la cara de cada uno de ellos en los en las redes sociales pues vemos un golpeteo muy fuerte a esos diputados y es que algo es claro tú ya lo dijiste el pueblo está más informado y está al pendiente de cómo actúan sus representantes y en este caso también es importante saber la intención del voto de los diputados y senadores de lo que ellos apoyan y sus ideas por eso esto también pues tiene generó tanto escozor en la oposición porque nunca se habían preocupado por lo que le decía la gente y hoy pues las cosas ya cambiaron a tal grado pues que están diciendo que esto es una campaña de odio que el presidente los está a golpeteando todos los días que ya no pueden con este tipo de acciones que tienen miedo a su integridad física pero solamente veamos esta encuesta que saca la consultora Massive Kaller donde preguntan pues si los diputados hicieron lo correcto o no en desechar esta reforma constitucional y fíjense ustedes el 61.5% comenta que la oposición daño a México y que el 38% pues está a favor de que rechazaran esta reforma y con esto nos damos cuenta pues que la gente quería que se aprobara esta reforma y peor aún para esos diputados imaginen ver la siguiente pregunta que hace esta encuesta esta encuestadora los diputados de Morena están señalando a los diputados de oposición de traidores a la patria por haber rechazado la iniciativa de reforma que opina usted el 65.2 por ciento dice que son traidores a la patria se le cae el discurso a los opositores y hoy nos damos cuenta pues que el pueblo pues lo es el que está señalando y estoy seguro que va a haber un voto de castigo este año y en el 24 o tú qué opinas gustavo no incluso pepe este el pueblo en esta misma encuestadora al preguntarle si estaban de acuerdo en esta campaña el 59 por 59.6 por ciento este señalaron que estaban de acuerdo con el presidente y en la campaña y el 40.40 punto 4 por ciento señal señalaron que era una acción equivocada entonces vemos que esta campaña que inicia el pueblo porque es una campaña realmente del pueblo aunque ellos están señalando a morena pero este esta campaña es aprobada por el pueblo y como no si el pueblo está cansado está cansado de sus acciones o delitos continuados desde que yo me acuerdo por ejemplo desde luis echeverría para acá una serie de delitos en las cuales estuvieron este cometiendo los las dos cámaras tanto la diputados como senadores apropiándose de los recursos nacionales del país y el pueblo está cansado por ejemplo está cansado de la dictadura perfecta estamos cansados del fuego a proa de la estela de luz de la estafa maestra de refinerías de la de la barra de calderón este el error de diciembre los amigos de fox el fraude de de calderón los 43 de ayosinapa los niños de la guardería abc la desaparición del sindicato de la luz y fuerza el robo de 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 mexicana de aviación o sea una serie de arbitrariedades que han estado haciendo y que han sido aprobadas por estos diputados y senadores pues el pueblo está cansado y que querían esperar afortunadamente el presidente les está poniendo un alto y esta cámara de diputados y congreso la cámara de diputados y senadores le están poniendo un alto y eso es bueno para el país así es completamente de acuerdo y aquí ya tenemos por lo que está haciendo el pri el pan perder y todos los opositores ya denunciaron al presidente y a morena ante la fe gr por la campaña de traidores a la patria el día de ayer mariana gómez del campo con margarita zavala y otros diputados acuden a la onu para denunciar también al presidente por la campaña de odio aquí vamos a poner un pedacito de lo que comenta mariana gómez del campo así muy rapidísimo pero para que ustedes escuchen pues qué es lo que el discurso que manejan estas señoras hola hola estamos aquí en la fiscalía general de la república denunciando penalmente al presidente de la república ya la dirigencia de morena porque las y los diputados que votamos en contra de la reforma eléctrica lo volveríamos a hacer mil veces y ellos no pueden tacharnos de traidores por no haber coincidido en una reforma eléctrica destructiva y que además no iba a generar nada de inversión ni de crecimiento basta de monopolios en méxico pues ahí está hasta aquí le voy a dejar ya es lo que siempre han escuchado este discurso y aquí tenemos pues esta campaña que saca el pan y que sacan también los otros partidos alto al odio la gente nos dio su voto para cuidar la economía medio ambiente y bienestar de las familias pues nunca lo hicieron y no lo hicieron esta vez aquí tenemos alto al odio no a la violencia entre mexicanos sin embargo hay que ser sinceros y claros ellos son los únicos que están incitando al odio y aquí tenemos las imágenes si se quejan de la campaña que realiza la gente el pueblo y vean ustedes ya le están diciendo también al presidente traidor a la patria que porque supuestamente hay niños que no tienen tratamientos al cáncer que por el tema de la violencia que se vive en nuestro país entonces pues aquí tenemos otro ejemplo fíjense ustedes como le entregan una lápida al secretario de salud jorge alcocer diciéndole que ya pues prácticamente estaba con un pie en la tumba bien ustedes estos mensajes que lanzan los opositores y que todos los días es lo mismo y aquí nos damos cuenta de su gran hipocresía si en este momento cayera una pues una acción que terminara con la vida de todos de los mexicanos que se dan cita en el zócalo cuando el presidente está ahí pues disminuiría la pobreza en méxico en un porcentaje considerable imagínense ustedes aquí tenemos a kenia lópez rabadán diciendo que hay el odio y la campaña y vean avisen al diputado aiza que votaré en contra de que su papá sea embajador he decidido ha decidido vender su voto a favor de la ley barlett a cambio de vulgar dinero y poder por vender tu voto quedará marcado en campeche y en todo el país como un traidor aiza traidor a la patria los mismos que se quejan pues son los mismos que ahorita están haciendo ya una campaña y sea una campaña en su contra del presidente en contra de todos los que piensan distinto a ellos o tú qué opinas gustavo que como tú señalas pepe los que han iniciado y han fomentado esta campaña de odio pues es esta oposición oposición realmente mediocre que estaba acostumbrada a tener secuestrado el poder judicial y el poder legislativo de tener secuestradas las instituciones libres que son por ejemplo transparencia la auditoría superior etcétera entonces actuaban impunemente y ellos fueron los que iniciaron con esta guerra de odio al nombrar al candidato andrés manuel lópez obrador en su tiempo cuando fue candidato no nos decían que era un peligro para méxico les dicen el peje lagarto la chachalaca el caca el cacas el cabeza de pañal mesías tropical etcétera entonces ellos son los que han estado ofendiendo y al partido de morena pues les dicen los chairos los impreparados los corrientes etcétera entonces tienen que ser muy tienen que ser responsables de sus actos y de sus acciones y tienen que saber que el pueblo de méxico ya no es lo mismo así es completamente de acuerdo y aquí quien destaca pues es francisco martín moreno este personaje que es escritor que escribe para una un sector de la población y pues este personaje pues mira nomás también se une a la campaña de acción nacional al palodio no a la violencia entre mexicanos acción nacional por méxico pero ojo aquí el día de hoy el presidente andrés manuel le puso un arrastradón a este escritor y es que él fue el mismo que dijo que él quemaría vivo a los morenistas en el zócalo capitalino por el simple hecho de votar a favor de morena escuchemos qué fue lo que sucedió el día de hoy en la mañanera una obra más y en este caso es para que no compremos la gasolina en el extranjero que se produzca la gasolina que logremos la autosuficiencia en gasolina en el país es muy interesante hay una campaña ahora que este que es también muy peculiar porque luego se enoja mucho la verdad tengo que aplicarme más en la geometría del lenguaje en colocar bien las palabras y ahora sí ni modo me van a tener que este que este que esperar porque tengo que hablar hasta más despacio si de por sí no hablo de corrido ahora que no los quiero ni testerear procuro hablar despacio pero hay un escritor que es famosísimo y tiene muchos lectores en un sector de clase media que se llama Martín Moreno dice señor este vende libros pero al por mayor y tiene muchísimos lectores muchos lectores para mí pues es un mal escritor lo respeto pero además tiene como característica el que calumnia miente inventa historias entonces la novela histórica puede tener fantasía pero este toda la fantasía toda la mentira tiene que ver con el descrédito a quienes han luchado por la libertad de nuestro pueblo los que han luchado por la justicia por ejemplo ha escrito en contra el general Cárdenas y también inventando cosas y desde luego este no me quiere y es correspondido o sea tenemos diferencias llegó a decir de otras cosas hace poco que si de él dependiera quemaría en leña verde a los de Morena en el Zócalo bueno ¿qué creen que está haciendo ahora? el que dijo eso está encabezando una campaña en contra nuestra también que le llaman no al odio porque como se está señalando de que partidos y del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando a empresas extranjeras legisladores que es la verdad ahora como buenos conservadores que tienen como doctrina la hipocresía ya se sienten acosados ¿no les ha tocado tratar con este tipo de personas? me estás agrediendo pero no me levantes la voz cuando ellos son apenas empieza uno a defender es muy característico de ese tipo de personas a ver si no está el video lo tiene el caricaturista Rapé de cómo de sus palabras de este señor y luego ahora cómo está convocando a la campaña de no al odio para que vean este estas actitudes esto se deriva de lo de la campaña en contra de el tren maya de la es que es completamente cierto familia esto que está pero ahora veamos el video que mostró el presidente Andrés Manuel capitalismo Pedro te lo juro y además otra cosa quien vote por morena el año que entra no es de malas entrañas miren lo que decía el señor ponle volumen yo colgaba cada uno no colgaba quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino Pedro te lo juro y además otra cosa quien vote por morena el año que entra será también un traidor a la patria pues ahí está la familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel esta mega exhibida que le pone a Francisco Martín Moreno unas palabras Gustavo antes de terminar pues que esto les pasa por querer hiberdoalizar a la patria y que esta persona Martín Moreno debería de ser juzgado por este amenazas a los ciudadanos se le califica como apología del delito porque está velando lo que desea de hacerle a los ciudadanos entonces este tipo de mexicanos pues no se les debería de dar la importancia en los medios ni se debería de dar la importancia en lo político dentro de nuestro país ya que son y queda totalmente descubierto que son traidores a la patria así es completamente de acuerdo y ahora si llegamos al final de este video yo soy Piper Ramírez Gustavo Ramírez hasta la próxima chau chau